El Trabajo 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 La Trabajo La Trabajo El Trabajo Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Florida ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Ah, ya, dime allá Los 38 vuelos diarios de JetBlue se estima que representa para nuestra economía casi 3.000 millones de dólares para que tengamos idea de qué se trata esto Me gustaría señalar que aparte de eso cada vuelo diario que viene de los estados no vuelos internacionales sino vuelos domésticos que viene de algunos de los estados si es un vuelo diario en el transcurso de 365 días o sea de un año completo representa 77 millones de dólares para la economía de Puerto Rico Nosotros nos reunimos con los transportistas nos reunimos con el señor de León de los taxistas para asegurarnos del flujo y la logística de lo que tiene que ver con la transportación como experiencia se tiene para lo que es los pasajeros local que sus familiares los vienen a recoger se provee para un área especial que es algo novedoso y de la misma manera para el manejo de equipaje contamos con un sistema que ya está preparado para el recibo en volc de lo que son el equipaje de todos los cruceros y tenemos unas correas especiales y un sistema que es único en este terminal para atender ese asunto ¡Cut! ¡Cut!